La batalla es el Wolf contra el Sane Le rompieron el culo y está buscando quien lo sane No pasa nada, te puedo ganar así El amistad de muestra va rimando, es un MC Pero está bien, la verdad, te lanzo del precipicio No sabía que Neymar rapeaba en sus inicios Te escapaste de la favela Y viniste a Fuertapanche, agachate y conocela No pasa nada, ¿querías en tiradera? Me vas a acotar con mi tema, pero eso era Y un tiempo pasado donde el fracasado andaba con Ñuera Y en la compu buscaba los videos que eran De la temporada en que rapeaba No pasa nada, voy rimando y me parece que no pasa nada Pero la verdad que en esto te gano Es Sane y yo salgo insano Vos, Gonzalo quebrable El amistad de muestra que tu mente no es increíble Dice, dice, dice Vos te ganas caralla, no te hallas porque yo te despego Quieres contra mi, sabes frita y yo a este lo quemo Vos decís que me vas a hacer doler y que no duele Pero la verdad lo que te duele es el ego Juego, a ver si completa pieza del lego Lo quemo con el queroseno y quieres ser ajeno A una cultura que es pura, te doy sepultura Y mil fracturas de mi track rompen tu externón No podes, sos externo a esto Quieres jugar con mis textos Pretextos yo conecto Gente que no entiende, sin conocimiento Son iconos de las cínicos De esta mierda Ah, se me va No juega, llega Sabes que el meteoro rompe tu sheka Vos querés jugar, querés pecar Inteligencia no tenés En vos voy a defecar Un aplauso pa' los pibes La vuelta Flow que sale, sabes que siempre esto a yo se planta No pueden conmigo, no sustentan su sustancia Quieren con nosotros, no entiendo que estos cantan Ignorante lo que ignora siempre será tu irrogancia Es como te parto solo, controlo tonos Meto los métodos y te parto por bobo Vos sos el lobo, lo vomito Una lobotomía para este que no entiende el modo Es bueno así, a ver así En sintonía mueren de agonía Sienta estos síntomas Sí, Tomás Moris en mis cargos Las gárgaras de este rap se parten y lo vomita A ver si entendés, no es crónica Vengo con estilo y no coopera el monólogo Este es un mono que no es monótonoso No lo razonó y por eso muere solo en el prólogo Tanto te interesa, vas a ver cuál era mi final Leíste hasta el final del libro No pasa nada, voy rimando y vos perdés este equilibrio Que decís, que acotás Me parece que perdés en el momento Emo que te quedás La verdad que en eso, la verdad te muestro que sos malo Tu vieja se atraganta con mi palo Ella vomita sobre mí Y vos lo limpias con la lengua en sí No pasa nada, puedo hacerlo así Estás en frenesí Técnicas copiadas y lo haces contra mí Déjate de joder chabón, inventa algo nuevo El dami te demuestra a vos Te rompe los huevos Contra la cola, sos un newbie Yo domino el ego como Naruto domina el kiubi No podés hacerlo así Prueba la cuenta en 3, 2, 1 Pasasane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!